Adelante, porque la inseguridad se siente muy fuerte también en nuestro país, eso lo sabemos todos. En Surco, por ejemplo, un muerto y un herido grave deje el ataque de presuntos sicarios. Janelis Martínez está en el Hospital José Casimiro Ulloa, lugar al que fue trasladado precisamente uno de los heridos. Janelis, adelante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, directo o en directo. Y como bien mencionabas, un atentado que conmocionó a los vecinos del distrito limeño de Surco es el atentado que ocurrió a plena luz del día. 10 y 30 de la mañana, aproximadamente, un atentado en contra de dos personas que se encontraban a bordo de un vehículo color negro. El producto de ello resultó uno gravemente herido y el otro, lamentablemente, perdió la vida. Luego de lo que ha podido investigar la Policía Nacional y un poco la información que se ha brindado, se determinó que la hipótesis que plantea en estos momentos la policía es que se trataría de un ajuste de cuentas. Porque al registrar los cuatro nombres de las personas implicadas en este atentado, ya sea los que fueron atacados y los atacantes cuentan con antecedentes penales y antecedentes policiales. Uno de ellos, Jairo Espinosa Trujillo, que es el herido, se encuentra en este hospital. En un inicio se indicó que tenía una bala en el pecho, luego indicaron que tenía una bala a la altura del hombro. Su estado es reservado, no se ha brindado todavía ninguna información actualizada o de la situación actual respecto al estado de salud de esta persona. Sin embargo, lo que informó el coronel Gelber Luna Velarde, jefe de la División Policial Sur 1, es que él tendría antecedentes por microcomercialización de drogas, así como el que perdió la vida, que fue identificado como Girco de la Cruz Huamán, que es conductor de la moto intervenida en la cuadra 2 de la avenida Próceres de la Independencia, cuenta con antecedentes junto a su cómplice, ambos por tener antecedentes por robo agravado. Ambos han purgado condena en diferentes penales. El primero en el penal de Chimbote por 7 años y Jairo Espinosa Trujillo, 4 años en el penal de San Juan del Urigancho, también por robo agravado y antecedentes por atentado contra el pudor de menores. En estos momentos continúan los operativos a raíz de lo que ha sucedido porque, por supuesto, los vecinos se encuentran bastante consternados y han afirmado no sentirse seguros, no solamente en el distrito de Surco, sino que tienen una sensación de inseguridad ya en los diferentes distritos a nivel nacional, por lo que se ha solicitado a la Policía Nacional se pueda intensificar con el patrullaje y el apoyo, por supuesto, al personal de Serenazgo, quien el día de hoy fueron los que prácticamente evitaron que estos dos delincuentes puedan huir. En algunos minutos más, seguramente apenas tengamos una información actualizada por los miembros de prensa de este hospital Casimiro Ulloa, donde fue trasladado el segundo herido, podemos brindar la actualización del caso. Sin embargo, según lo que nos ha informado, el coronel a cargo de la División Policial Sur 1 ha indicado que su estado todavía es reservado y estaba siendo intervenido para poder retirar la bala que se encontraba dentro de su cuerpo. Esta es la información que tenemos desde los exteriores del hospital Casimiro Ulloa, en el distrito oliveño de Miraflores, a donde fue trasladado la segunda víctima, afortunadamente no mortal, de este atentado ocurrido en la mañana en Surco. Directo en directo, RPP Noticias. Janelis, el alcalde de Surco, Carlos Bruss, se ha pronunciado específicamente sobre este tema. Recordemos que él, por ejemplo, está a favor de la creación de esta Policía de Orden y Seguridad. El anuncio de la presidenta Dina Boluarte desde hace muchísimo tiempo viene exigiendo también que el equipo de Serenazgo puede estar mejor preparado en cuanto a logística y capacitación para enfrentar precisamente la ola criminal que vive el país. Carlos Bruss, ¿se ha referido específicamente a este tema? Así es, Jorge. Durante la tarde pudimos conversar con él durante este operativo en los diferentes puntos y avenidas principales del distrito de Surco y él hizo nuevamente un llamado al Congreso para que delegue las facultades legislativas al Ejecutivo y se pueda incorporar esta propuesta que ha brindado el Ejecutivo a las diferentes municipalidades y previa reunión con los alcaldes. Estamos hablando en la estructura de la policía, lo ya denominado de orden y seguridad. Él ha hecho nuevamente un hincapié, puesto que, como repetimos, Jorge, fue clave importante la aparición que tuvieron los miembros de Serenazgo o la participación para retener a estos dos delincuentes y evitar que ellos escapen. Ya cuando prácticamente han activado este plan Serco, han llamado a la Policía Nacional quienes cerca al lugar se encontraban los miembros de la comisaría de Sagitario. Ellos ya han llegado provistos de arma y los delincuentes no han tenido más que reducirse. En el poder de uno de ellos es que se encontró la pistola con la que se habría perpetrado este terrible crimen. Lo que mencionó el alcalde, además, es que el personal de Serenazgo, en su valentía por, de alguna manera, frustrar o capturar a estos dos delincuentes, tuvieron que enfrentarse, pero prácticamente con ningún tipo de arma, incluso poniendo en riesgo su vida. Es importante que al frente donde sucedió este asesinato, aproximadamente a una cuadra, se encuentra una caseta de serenazgo. Es por ello que se pudo activar rápidamente el plan Serco, pero se está haciendo hincapié. Nuevamente, sumado a la muerte en el distrito de Surco, también, que ocurrió hace tan solo algunos meses, nuevamente al Congreso de la República que se pueda aprobar estas facultades legislativas. Muy bien, gracias, Janelis Martínez, por la información. Los extremos de la inseguridad que se viven en nuestro país, lamentablemente.